Hola, ¿cómo están? Soy Miguel Cortés, músico, cantor, pisero y en este capítulo les vamos a explicar cómo es el Canto a la Rueda. Citado del libro chilena, hueca tradicional de Fernando González Marabolí, el Canto a la Rueda es el origen de la chilena o cueca tradicional, forma de canto que fue inducida por los andaluces moros cuando llegaron a la conquista de América. ¿Cómo es el Canto a la Rueda? Los cantores se disponían en una rueda o círculo donde un primer cantor o coplero iniciaba la cueca y los cantores hacia su derecha debían continuar con los versos correspondientes o bien improvisados en la misma métrica y melodía. Junto a Chile 3, por medio del uso de los colores del semáforo, explicaremos de forma didáctica cómo se canta a la rueda. En esta oportunidad, la primera voz estará representada por el color verde, el que está a su izquierda, que es la segunda voz, estará representado por el color amarillo y el que está a la derecha, que está a la espera de cantar, estará representado por el color rojo y también estará a cargo de las animaciones. ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!